¿Es por demás seguir hablando el tema de tu futuro Oscar? ¿Lo tomas con tranquilidad? ¿Te desesperas? Ya ese tema creo que todo el mundo lo sabe, está más que tocado, así que estoy pensando nada más en el próximo partido con UTC y tratar de ganar. La ilusión nunca se pierde, pero igual ya sé cómo están las cosas, ese tema como lo vengo repitiendo hace bastantes días, ese tema lo ve la dirigencia y yo no. ¿Qué sientes tú cuando la persona mosquera dice, me siento orgulloso de dirigir a Oscar Vilches? Satisfacción, satisfacción porque es de las pocas personas que creyeron en mí en su momento y que siguen confiando en mí. Sí, los fines de semana, los partidos es un buen motivo para no defraudar y para retribuir la confianza que él ha tenido. Ayer llevaste por primera vez creo la siente capitán, ¿no? Sí, 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 recibí el apoyo del comando técnico y de mis compañeros. ¿Qué dice la lincha? Agradecerles y que sigan apoyando, que sigan alentando como lo han venido haciendo. Fue lindo ver en el último partido en Esplanada salir y ver a toda la hinchada alentándonos fue bastante motivador.